La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Es un día de expresión democrática dentro de la universidad y dentro de la facultad. Así que realmente hemos empezado una linda mañana, nos está tocando un día muy lindo, todo está dentro de los parámetros normales ordenado, así que bueno, esperemos que así termine el día. Bueno, yo lo veo primero esto como una vocación de servicio, básicamente es eso. Y para eso nos hemos estado preparando, esa es la cuestión. Vienen años en los que hay que administrar una universidad y una facultad, pero bueno, con buena voluntad de todos y fundamentalmente entre todos, yo creo que eso es perfectamente posible y vamos a seguir mejorando como lo venimos haciendo en los últimos años. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.